Si estilos es, me suene a tu chapa, si estilos es Rápidamente vámonos con más cumbia Vamos a dejar el perreo Vamos a dejar el perreo para más después Vamos a dedicar este número del tema Algo de la música cumbia En especial para la banda que esta noche está presente Vamos a bailar el número del tema ¡Échale cuch! No queremos que nadie, pero que nadie Se quede sin verdad con este número, este tema Para toda la banda sonidera Vamos a hacer la pista ¿Dónde están los cumbianderos? ¿Dónde están los niños malos? ¡Que retumbe los niños malos! ¡Que retumbe el chapa! ¡Venga! ¡Todos son Cepar! ¡Brooklyn Barrio! ¡Que retumbe los niños malotes! ¡Y la maldita Tien B! ¡Vamos a la pista! ¡Niños malos! ¡El Mickey! ¡Ese Mickey! ¡Mickey! ¡Mickey! ¡Papi de papis! ¡Jefe de jefes! ¡Ese es el nuevo sabor de la cumbia! ¡Papi chulo! ¡Papi chulo diños malos Tien B! ¡El líder! ¡El Scooby! ¡El Cochi! ¡El Chori! ¡El Títeres! ¡Y la Tien B! ¡Pura Tien B! ¡Pura Tien B! ¡El padre de padres! ¡El líder! ¡Papi chulo! ¡Aguero! ¡De Brooklyn Salimos! ¡Buenavistas somos! ¡Toda la Tien B! ¡Ya representamos! ¡Loclyn Barrio! ¡Pura Tien B! ¡Pura Tien B! ¡Pura Tien B! ¡Ya presente! ¡Loclyn Barrio! ¡La Tien B! ¡La gran familia mexicana! ¡Que retumbe bien perrón! ¡Venga que retumba! ¡Venga que retumba! ¡Venga que retumba! ¡Venga que retumba! ¡No somos pa' chulos! ¡Somos pa' pichulos! ¡Los niños malotes! ¡Toda la malta quinta venida! ¡Son de par! ¡Para los machines de machines! ¡Ese perro! ¡Nicky! ¡El maldito oso! ¡El Crayas! ¡El Grillo! ¡Para la muñeca! ¡La maldita Scooby! ¡El maldito Scooby! ¡El maldito oso! ¡Para el flaco! ¡El maldito Chango! ¡Toda la maldita banda! ¡Los niños malotes! ¡Todos son de par! ¡Bruclin Barrio! ¡Quinta venida! ¡Champazo bien perrón! ¡Venga los saludos! ¡Dice Pancho Martínez! ¡No somos chulos! ¡Ni muchos buenos escuadrones! ¡Somos sus padres! ¡Los malditos niños malos! ¡La gran familia mexicana! ¡Hasta que se lo lleve en la calácara! ¡Bruclin Barrio! ¡El jefe de jefes! ¡El maldito perro! ¡Ese camarón niño mía y coro! ¡Muñeca leche! ¡Para el churrín! ¡Niño de la tuna! ¡Perrito! ¡Y toda la T-A-T! ¡Ya presente puro niño malo! ¡Aquí el títero ya presente! ¡Para la T-A-T! ¡Champazo perrón! ¡Champazo! ¡El jefe de jefes! ¡El Mickey! ¡El perro! ¡Ese camarón! ¡El Scooby! ¡La muñeca! ¡El que se pasa! ¡No tumbamos! ¡Aquí somos puros niños malos! ¡Con su rosario en su cuello! Los niños malos, 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 malos ¡Papi de papis! ¡El Mickey! ¡Ese Mickey, 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 Mickey! ¿Pueros niños malos! ¡Pueros niños malos! ¡Pueros niños malos! ¡Venga para la T-A-T! ¡Siempre chamba! ¡Oh! ¡Siempre chamba! ¡Oh! ¡Siempre chamba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pura Tienbi! ¡Pura Tienbi! ¡Pura Tienbi! ¡Ese con ese loco! ¡Puente! ¡Sori! ¡Esa noche para el líder! ¡Viste, antes, títeres! ¡Julio, canso, blanco, chemo, cosita! ¡Venga, paradoso, levante, vaquita! ¡Hasta el cielo! ¡Toda la manita, Tienbi! ¡Siempre recordados hasta el cielo! ¡Gruplin Barrio! ¡Champazo, perrón! ¡Champazo! ¡Allá llevamos a sus padres y maestros! ¡La Tienbi! ¡Gran Familia Americana! ¡Pura Tienbi! ¡Cochilloco! ¡Pepi Junior! ¡Sori, un líder, Cristo! ¡Adiós, títeres! ¡Julio, canso, blanco! ¡Venga, paradoso, chemo, cosita! ¡Oso, elefante, vaquita! ¡Hasta el cielo! ¡Siempre recordados toda la Tienbi! ¡Bruplin Barrio! ¡Los niños malos! ¡Primos! ¡La mujer! ¡Toda la maldita! ¡Pum, trem, pum, trem! ¡Pum, trem, pum! ¡Pum, trem, pum! ¡Champazo, perrón! ¡Champazo, perrón! ¡Venga para el Mickey, 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 Mickey! ¡El Scooby, 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 Scooby! ¡Niños malotes! ¡Champazo, perrón! ¡Champazo! ¡Atentamente! ¡El maldito Scooby! ¡Con su placazote! ¡Y todos los niños malos! ¡Y el maldito Mickey! ¡Otra vez! ¡Ese maldito Mickey! ¡El que se pasa y lanza! ¡Los jugados! ¡Los dice! ¡Atentamente! ¡El maldito Scooby! ¡El Mickey, el Mickey, el Mickey! ¡Y los niños malos! ¡Puros niños malos! ¡Puros niños malos! ¡Puros niños malos! ¡Puros niños malos! ¡A huevo! Guarnito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York No somos raza Ni mucho menos escuadrones Somos su padre, la Tien Me La gran familia mexicana presentes Desde Brooklyn Barrio Buena vista Haciendo retumbar la estatua De la libertad Y arriba las mujeres solteras